Hola, bienvenidas de nuevo a nuestro canal, hoy vamos a hablar acerca de todos los tips y recomendaciones que debemos tener a la hora de viajar en coche o en carro mientras estamos embarazadas. La primera recomendación que les traigo es que primero y antes de emprender un viaje siempre lo consulten con su ginecólogo, con su matrona o con la persona que les está llevando su embarazo para que les diga si no hay ningún problema de que vayan en coche y que duren tantas horas o si es un viaje corto pues también lo bueno es que consultemos y que estemos seguras de que no nos va a suponer ningún problema o algún riesgo para nuestro bebé. La segunda recomendación que les hago es que recuerden antes de empacar sus maletas siempre para todas las cosas del viaje agarren sus papeles médicos y los guarden en la maleta por si llegaran a necesitarlos por alguna emergencia. La tercera recomendación que les hago es que si ustedes son las que van a manejar el coche recuerden que es perfectamente normal que empecemos a conducir un poco más despacio que vayamos un poco más despacio de lo que conducíamos anteriormente a que estuviéramos embarazadas. Esto es normal, es un mecanismo que tenemos nosotros como de defensa para evitar que algo le pase a nuestro bebé. Es normal y no pasa absolutamente nada. La cuarta recomendación es que recuerda que si el viaje es muy largo y estamos embarazadas el estar sentadas, el sentir que nuestro estómago está todo el tiempo así y sentimos la presión en la parte baja del abdomen hará que el viaje se nos haga muchísimo más largo de lo que realmente es, más agotador que nos sintamos más cansadas. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es hacer las paradas adecuadas en el momento indicado para descansar, para beber, para hidratarnos, para comer algo, para caminar y sentirnos un poco mejor y continuar el viaje. Recuerda que si alguien va conduciendo es importante que le digas que trate de no saltar mucho o hacer movimientos muy bruscos con el carro o el coche, ya que esto también puede hacernos sentir mal, un poco que nos maree, un poco que nos den un auce, un poco que nos den ganas de vomitar. Lleva contigo varias bolsitas por si te llegas a sentir mareada o te llegas a sentir con esas arcadas normales que nos dan cuando estamos embarazadas, sobre todo durante las primeras semanas, así que lo mejor es que llevemos varias bolsas. Por si queremos vomitar y estamos en carretera, pues tenemos a la mano la bolsita por si nos estamos sintiendo un poco mal. Entonces pues esta es una recomendación bien importante. Lo otro que debemos hacer también es mantenernos bien hidratadas, ya lo dije anteriormente, bien hidratadas, lleva agua de botellas de agüita contigo y tienes que estar tomando no grandes cantidades, sino más bien suepitos para irte manteniendo bien hidratada. Recuerda que si puedes tener las ventanas abajo un poquito para que te entre el aire y evitar que el coche o el carro se caliente mientras estás en conducción, pues te vas a sentir mucho mejor, porque si estamos encerradas nos vamos a sentir un poco agobiadas y puede que nos lleguemos a marear. Entonces lo mejor es que el aire circule, que respires, que te sientas como que el aire te está entrando. También recuerda que tienes que llevar, puede ser algún caramelo o alguna galletita con mermelada, algo que te contenga algo de azúcar para evitar que se te baje la azúcar bruscamente y de pronto que te pueda dar un desmacho. Entonces siempre, si tú eres la que está conduciendo esto es muy importante que estés a la hora de parar que piques algo, que comas algo o si ya tú llevas tus cositas pues que pares, comas y continúes. Después de hacer las paradas necesarias para comer, para hidratarte, para caminar, para relajar tu espalda, recuerda que en los momentos en que te subas de nuevo al coche o al carro, es importante que te coloques el cinturón de seguridad en la posición correcta, por encima acá del hombro, pasando por acá el hombro y siempre en la parte baja de la pelvis, nunca sobre el abdomen del bebé o sobre tu abdomen porque en el momento de un frenón brusco este le podría hacer daño. Entonces siempre por la parte baja en la parte de tu pelvis. Y por último la recomendación más importante es que recuerdes llevar ropa cómoda, que no sea muy ajustada, que te sientas, que te puedes mover, que no te está aquí apretando la parte baja de la columna, que estar sentada varias horas y que te sientas mal, pues para nada es de nuestro gusto. Así que vístete con ropa cómoda, zapatos cómodos, igual la idea es que mientras estamos viajando vayamos tranquilas, que podamos dormir, que podamos descansar, que podamos caminar, que podamos estar también un poquito activas y relajadas, no sintiéndonos incómodas, todas apretadas, todas acaloradas ahí porque nada de esto favorece el momento de nuestro viaje, al contrario que nos sintamos mal. Estos son los consejos que te doy si vas a viajar en coche, automóvil o carro para que te sientas mejor, para que tengas un buen viaje y para que todo salga bien. Así que si les gustó el video, deditos arriba, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos muy pronto. Adiós.